Reggae, reggae, reggae Recuerdo bien momentos que caminamos juntos solo amándonos Reggae Music Dame fuerza, dame amor, dame comprensión Necesito más que nunca de tus razones La soledad me va a matar, enfermedad fatal Que me va comiendo, consumiendo Dame fuerza para seguir, muy necesito de ti No ves que estoy muriéndome y no te quiero oír Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir andando Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir mucho más Mucho más Aquí estoy Sufriendo solo Algo inevitable Incurable El mal está dentro de mí Va corriendo por mi sangre En mi cuerpo Me va matando, ya lo sé Me va acabando hasta la fe No ves, voy a morir Y tengo miedo Y tengo miedo, ven junto a mí Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir andando Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir mucho más Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir andando Oh, el amor que tú me das Me da fuerza para seguir mucho más Un abrazo a Omar Ríos hasta el cielo